Mira Martínez, viste lo que pasa cuando tú unes papo con papo para arriba de papo, te dan pinto, igual que el que yo tengo aquí, me estás mirando, pareja de pinto vienen ahí, y eso es una hija del animal con el pinto, no, este es, una este, si, una hija, una hija del pinto con una hija del pinto, le eché la hija del moldeado. Y entonces me dio una hembra, a esa hembra le eché un hijo de moldeado, mira lo que hay ahí, que volar, ay Martínez, ay Martínez, si yo pudiera ir a Cuba, como se aclararían chismes aquí en Miami, a lo mejor me dan el perdón, si me dan el perdón y puedo oír, que candela se forma aquí, porque como voy a traer chismes aquí, como voy a aclarar chismes, de personajes y de cosas aquí en Miami.